Nuevas, estuvimos hoy en el lanzamiento de la innovadora propuesta de Teleperformance que trae a Honduras la era digital del trabajo en casa. Ya son tres meses de haber iniciado operaciones en Honduras y pues Teleperformance desde ya es el contact center más grande del mundo con más de 200 colaboradores aquí en el territorio hondureño. O sea que es una muy buena iniciativa y queremos que ustedes la conozcan a continuación. Hola a todos en Honduras. Soy Adriana Buenía, gerente regional de marketing para Teleperformance. Es un honor para mí haber contado con la presencia de Impacto BTV esta mañana en nuestro lanzamiento oficial con medios, donde prácticamente dimos a conocer quién es Teleperformance y para quienes no saben todavía, contamos con más de 40 años de experiencia y ya hemos logrado llegar a Honduras, donde tenemos más de tres meses operando y formamos parte de un equipo de 200 colaboradores. Nos llena de orgullo saber que tenemos muchísimos planes de crecimiento para este país, así que acérquense a nosotros, búsquenos en redes sociales y apliquen. Tenemos más de 200 plazas disponibles mes con mes, así que esta es una oportunidad para seguir creciendo y desarrollándose a nivel profesional.